Hola chicos, bienvenidos a Paradise Aviary. En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a una de las especies de aves más domesticadas del mundo, los canarios. Los canarios se han mantenido como mascotas durante cientos de años. Son conocidos por sus hermosos cantos y colores vibrantes, que los han hecho populares entre los entusiastas de las aves y los dueños de mascotas. La historia de los canarios en la avicultura, o la tenencia y cría de aves como mascotas, se remonta al siglo XVI, cuando fueron traídas por primera vez a Europa desde las Islas Canarias. El primer caso registrado de canarios que se mantuvieron como mascotas fue en el siglo XV, cuando los marineros españoles los trajeron de las Islas Canarias. Estas aves rápidamente se hicieron populares entre los ricos, quienes las valoraban por sus dulces cantos. En el siglo XVI, los canarios se introdujeron en Inglaterra, donde se hicieron aún más populares como mascotas. Esto se debió a su pequeño tamaño y al hecho de que podían mantenerse en jaulas, lo que los convertía en una opción conveniente para las personas que vivían en ciudades y apartamentos. La popularidad de los canarios en Inglaterra condujo al desarrollo de la industria de la cría de canarios. En el siglo XVIII, los criadores habían comenzado a criar canarios de forma selectiva para mejorar su color y canto. Este fue el comienzo de la avicultura, y los canarios fueron una de las primeras especies de aves en ser criadas específicamente por su apariencia y canto. La introducción de nuevas razas y variedades de canarios, hizo que las aves fueran aún más populares y pronto se convirtieron en un elemento básico de la avicultura. En el siglo XIX, los canarios se hicieron aún más populares y su popularidad se extendió a otros países, como Alemania y Francia. Durante este tiempo, la cría de canarios se volvió aún más sofisticada y los criadores se centraron en crear nuevas y únicas variedades de canarios, con énfasis en los colores brillantes y los cantos melodiosos. Este fue también el periodo en el que se celebraron los primeros espectáculos de canarios, y los criadores compitieron para ver quién tenía las mejores aves. Estos espectáculos ayudaron a popularizar los canarios y a difundir el conocimiento sobre las aves y su cuidado. A principios del siglo XX, los canarios se habían convertido en una de las mascotas más populares del mundo y la avicultura era un pasatiempo bien establecido. La introducción de canarios híbridos, que eran cruces entre diferentes razas, aumentó aún más la popularidad de los canarios. Estos híbridos fueron apreciados por sus colores y cantos únicos, y su popularidad ayudó a impulsar aún más el crecimiento de la industria de la cría de canarios. Hoy en día, los canarios siguen siendo una de las aves más populares en la avicultura. Con una amplia gama de colores y cantos, hay un canario para todos los gustos. La cría de canarios se ha vuelto aún más sofisticada y los criadores trabajan continuamente para crear variedades nuevas y únicas. Esto ha resultado en una mayor diversidad de canarios, con nuevos colores y canciones que se agregan todo el tiempo. En conclusión, la historia de los canarios en la avicultura es larga y fascinante, y se remonta al siglo XVI. Desde su primera introducción en Europa, los canarios se han convertido en una de las mascotas más populares del mundo, y su popularidad sigue creciendo. Con la introducción de nuevas razas y variedades, la industria de la cría de canarios se ha vuelto aún más sofisticada y ahora los canarios son apreciados por su belleza, color y canto. Ya sea que sea un entusiasta de las aves experimentado o el dueño de una mascota por primera vez, los canarios son una opción maravillosa y seguidamente traerán alegría y felicidad a su vida.